Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor orando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte es selva hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América es América todo un inmenso jardín esto es América cuando Dios hizo el Edén pensó en América cuando Dios hizo el Edén pensó en América hola 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 se te chispoteó el tiempo ahí con el piano pero esas cosas pasan esas cosas pasan no te sientas mal porque a todos nos pasa eso a mí se me olvidó la voz en una tarima lo único que yo truqueé pensé e hice de cuenta como que el micrófono se me había apagado y la gente no me paró bola ah y me tiraron una pedrada en Colombia ok para que no te sientas tan mal pero me gustó algo que me gustó de ti al final esa nota que diste al final pensó en América te amé te amé cantaste una canción legendaria por un legendario y además cuando comenzaste sonabas a él que es muy difícil sonar a él para mí yo creo que es uno de los vocalistas más grandes que ha dado Hispanoamérica y y el problema con el con el tempo eh no nos permitió apreciar tu voz que sí se asemeja mucho a la suya pero más a terciopelada yo estaba loco porque recuperaras el tempo de algún modo para poder rescatar disfrutar la canción y disfrutar tu interpretación y pues supongo que son los nervios y hay tanta gente y uno no sabe qué hacer y bueno me da culpa que no le di al botón pero felicidades y es un honor haberte podido escuchar comprendo le agradezco de verdad la oportunidad de vivir tantas emociones en este concurso maravilloso en este show que es eh una cantera de talento y de estudio pero en realidad en realidad aquí una persona que si que si yo tuviera otro hijo o si yo tuviera otro hermano mi mamá que está por ahí Isabel y mis hermanos Carlos José, Dionis y mi sobrino José Eduardo si yo tuviera otro hermano otro hijo fuera con el maestro Henry Jiménez le agradezco de verdad que yo lamento mucho que y salíme que pena que haya pasado esto pero tú sabes me conoces eh me identifico mucho con el maestro Jiménez porque estoy dando su carrera desde su inicio y como ha ido subiendo escalando de una manera ejemplar corroborro si todos los jóvenes fueran como él este país fuera otro y el mundo fuera más feliz así que muchas gracias felicidades